En medio de la tensión con el Reino Unido por el caso del SXPIA empenenado y a pocos días de las elecciones presidenciales rusas del domingo, Vladimir Putin se ha trasladado a Crimea coincidiendo con el cuarto aniversario de la anexión de la península por Rusia. Demostrasteis con vuestra decisión al mundo entero lo que es una democracia real y no falsa. Con el referéndum tomasteis una decisión. Votasteis por vuestro futuro y el de vuestros hijos. En marzo de 2014, más del 95% de los votantes crimeos apoyó la reunificación con Rusia. Ni Ucrania ni la comunidad internacional reconoció la consulta. El presidente ruso se ha interesado por los trabajos del puente que unirá la península con la Rusia continental a través del estrecho de Kerch. Estaría bien que la gente pudiera usarlo este verano, ha dicho.